Muy lejos, de donde está la antena estoy muy lejos Ya, entonces vamos a ver acá, miren Vamos a ver ahora los resultados del internet Que ese es recontra rápida, van a ver ahorita la carga Y ahora, como hay un poco de neblina Está más o menos cargando a 15, a 10 Ya porque hay un poco de neblina, porque estoy en una zona rural Pero miren la descarga Recontra bien, recontra buena Y ahora vamos a hacer otro test para que ustedes vean Lo que más me gusta de esta antena es por la subida La subida es muy buena, miren amigos La subida es muy buena, ya Por las noches llega al 100% Al 100% amigos, llega por las noches Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a su canal Emprende con Alex Gilex En esta oportunidad les traigo un video muy muy importante Para cada uno de ustedes Les traigo la solución para que ustedes tengan Internet en alta velocidad Tanto en el campo como en la ciudad Y así que amigos, antes de iniciar con este video Les quiero a todos invitar que se suscriban Activen la campanita para que les lleguen notificaciones Cada vez que suba un video Porque todos los videos que subo Son de mucha importancia para ti Porque todos los videos se tratan de emprendimiento Del bono 600 soles, bono 700, bono 200 Todos los bonos que se animan más adelante Así que hay muchas sorpresas amigos Que ya se vienen en los próximos videos Así que todos suscribirse, activar la campanita A compartir el video Así que amigos, ya Están bonitos y preparados para dar inicio con este video Y vamos a empezar aquí Muy bien amigos Recuerdan que el año pasado El presidente Vizcarraba Estaba ofreciendo internet Para todos los niños que estaban estudiando Y bueno, pues se cambiaron de presidentes Y ahí es donde pasó todo este problema Que ya no dieron el internet El presidente de ahora Ya solamente está dando un bono de 600 soles Y se olvidó del internet Que fue para los niños Entonces, ¿qué ha pasado amigos? La mayoría de personas Necesitan internet Digamos en el campo En la ciudad Como usted le llama En el campo, zonas rurales Y ustedes a veces tienen En su casa adentro Cuando ustedes están adentro En su casa No hay señal de Movistar De cualquier operador O sea, no tiene señal para internet Pero sí para llamadas Entonces, para que tú hagas de repente Una videollamada O para que envíes Whatsapp Porque ya ves que tienes tu clase por Whatsapp Más que todo ahora Que se está haciendo todo virtual Y lo que tienes que hacer tú Es salirte afuera Armarte un plástico Armarte ahí En un cerrito Subir a hacer tu tarea ahí Pero Para eso les traigo la solución amigos Les vengo a recomendar Esta antena Que es la antena LT de Huawei El año pasado Estaba más barato que ahora Ahora está subiendo demasiado Así que les recomiendo Todos que compren Pero compren ya ¿Y quién nos está vendiendo Estas antenas? Nosotros Comunícate con nosotros amigos Porque nosotros te vamos a vender Esta antena El año pasado Estábamos vendiendo más barato Pero ahora Lamentable Ha subido las antenas Porque la mayoría Están comprando ¿Qué pasa? Esta antena Tienes que tener solamente Tienes que contar con un chip Que sea de Movistar Vitel Entel Pero que sea Pospago O sea que pagues mensual Que tengas un plan de internet Ilimitado Contienes internet ilimitado Tú vas a Trabajar durante un mes ¿No? Y todo el mes vas pagando Esta es la antena De Huawei LT Esta es una antena Muy 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 Pero muy buena Como ustedes lo pueden ver En el video Esta antena va En el aire O sea va arriba En tu techo Va conectado ahí Con un cable Lo conectas en tu techo Pero ¿Qué pasa? ¿Por qué? La señal es muy buena Esta antena O sea No es como Hay otras antenas Que si lo puedes utilizar En zonas rurales Pero tienes que buscar un punto Tienes que mover En cambio Esta antena no lo puedes Lo conectar a recostada Parada de cabeza O como tú quieras Porque esto es como un celular Como un celular Que va a estar en tu techo Como tú puedes ver ahí Ahí está Para que conectes El chip Conectas el chip Tiene una tapita Con un GB Lo conectas Y por ahí no va Entrar nada al agua Una vez que conecta Y pones tu chip arriba O sea como tu celular arriba Llega la señal De cualquier operadora Que está Que está del chip Como un celular Llega la señal Y se convierte en datos Y por un cable Baja hasta un router Si no sabían Que es router Un router Es donde tú puedes compartir Wi-Fi Wi-Fi Este Con una clave Tú abres Por ejemplo en tu celular Y te abre una clave Y hasta La clave lo creas tú mismo Tú lo creas la clave Y queda Entonces también Tiene ahí para que Tiene tres salidas Para que con cables Conectes a tres computadoras Y también tiene para un teléfono Así que si tienes un teléfono viejito No lo botes Porque ese teléfono Te va a servir para que conectes Y lo utilices también Como un teléfono Increíble Esta antena amigos Estas antenas Lo estamos vendiendo Barato Así que les recomiendo A todos amigos Que se comuniquen con nosotros Ahí les voy a dejar En la descripción Mi número de celular Para que se comuniquen Y pidan sus antenas Pero ya Porque va a subir Muchísimo Va a subir muchísimo Y por eso les recomiendo A todos que compren De una vez por todas amigos Con esta antena Tú en tu casa En tu cama De donde sea Tú puedes ya Tener internet Abajo en tu casa Y no vas a tener Ningún problema Puedes estar durmiendo En la noche En el día En la tarde Cualquier hora Vas a tener internet Las 24 horas del día Los 360 días del año Vas a tener internet Solamente pagando A tu operadora de confianza Según el plan Que tú hayas otorgado Por ejemplo Si tú tienes un plan De 35, 29 De 65 De 50 De 65 Máximo En Movistar Te dan hasta 65 62 soles Para que pagues mensual Pero ya No vas a hacer un techo Irte a hacer en un cerro Ni nada Solamente en tu casa Conectas Compras tu antena Que la estamos viendo nosotros La antena viene Como ustedes pueden ver En la pantalla Es la antena que ven En el techo Que ahí va el chip Es en la antena Va el chip Y aparte viene Con un cable Ethernet De un metro Para que conectes Al router El router Te viene con un cargador O con un cable De 12 voltios Que conectas a la corriente Y ya sale 12 voltios Pero si en tu casa Tú no tienes De repente No tienes Digamos Luz eléctrica Si tú en tu casa No tienes luz eléctrica No te preocupes Porque esto también funciona Con batería de 12 voltios Conectas de 12 voltios Al router Y ya vas a tener Internet en tu casa Ese es lo bueno Que tiene Esta antena Y amigos Así que les recomiendo A todos Que compren Estas antenas Se comuniquen con nosotros Son muy buenas antenas Y les recomiendo Que compartan el video Le den su like Para que ustedes Puedan así Hacer sus clases Correctamente Y no tengan Ningún problema Así que amigos Todos A suscribirse al canal Activar la campanita Para que les lleguen Notificaciones Pero antes de irse Miren amigos Les voy a mostrar La velocidad del internet La velocidad del internet Miren amigos Para que digan Que no les miento Miren acá Tengo conectado Por ejemplo Acá tengo conectado Mira acá le he puesto El nombre Y voy a entrar acá Al mismo router Para que no digan Que yo les miento Miren Esa es la clave Esa es el Mira acá dice Bienvenidos Acá dice Huawei Vamos a entrar acá No digan que yo De repente Estoy grabando un video Lo estoy pegando Ya vamos a entrar aquí Admin Acá le pongo La clave Muy bien Y ahora Voy a entrar A lo que es la antena O sea tú puedes Por ejemplo Si tú compras la antena Nosotros te lo vendemos Te lo vendemos La antena Y tú pues Vas a poder Cambiar la clave Y eso ¿Cómo se hace? Así como ustedes Pueden ver Por ejemplo Acá está conectado Ahora Y miren Acá tiene una señal No tiene una rayita Porque el De la señal De donde estoy yo No está tan cerca Por eso tiene una rayita Pero Ahora van a ver La velocidad Cuando lo voy a ver Para que ven Que la velocidad Es rapidísima Miren amigos Entonces Que hacen acá Por ejemplo Acá dice Reiniciar Acá dice Inalámbrica Por ejemplo Acá lo cambian La clave Y acá cambian La clave Por ejemplo Acá tengo yo Conectado esto Le cambian la clave Banda ancha Como ustedes pueden ver Lo pueden conectar Así como Le he conectado Acá Así Eso Nosotros te indicamos Para que tú Lo puedas Mantener En alta velocidad Mira Para que tú Lo mantengas En alta velocidad Todo un mes Y no va a tener Ningún problema Así como ustedes Pueden ver acá Se configura Para que ustedes Tienen internet Todo el mes Pero tiene que pagar Obviamente A su operadora De confianza Sea claro Movistar Intel Ubitel Ya Y bueno Ahora si vamos a ver La velocidad del internet Miren acá estoy dentro De la Estoy dentro Del router Porque ustedes saben Si el router No estuviera conectado No voy a poder Entrar acá A la página O sea es difícil Que se puede No entra Entonces para eso Tengo que entrar Estoy con internet ahí Como ustedes pueden Ver acá Por ejemplo acá Miren acá Le voy a mostrar Inalámbrica Por ejemplo acá Le he puesto el nombre Acá está el nombre Alechile 4G Entonces le he puesto Acá Me está pasando Wi-Fi Y es que estoy Muy lejos De donde está La antena Estoy muy lejos Ya Y entonces Vamos a ver acá Vamos a ver ahora Los resultados Del internet Que es Esa es Recontra rápida Van a ver ahorita La carga Y ahora Como hay un poco De neblina Está más o menos Cargando a 15 A 10 Ya porque Hay un poco De neblina Porque estoy En una zona rural Pero miren La descarga Recontra bien Recontra buena Y ahora Le voy a usar Otro test Para que ustedes vean Lo que más me gusta De esta antena Es por la subida La subida es Muy buena Miren amigos La subida es muy buena Ya Por las noches Llega Al 100% Al 100% Amigos Llega por las noches La velocidad es rápida Y la descarga También La descarga También es muy buena Muy buena amigos Como ustedes pueden ver amigos Estamos haciendo otro test Y ahí sale El ping a 45 Vamos a ver la descarga A ver a cuánto llega Pero eso les digo Un poco está bajo todavía Porque hay Ahora hay neblina Ya Y está un poco lloviendo Imagínense que Que si no No hay ningún problema Pero La subida es lo más increíble Es lo que me gusta La subida Porque cuando tú subes un video O tú haces alguna transmisión en vivo Lo que importa es la subida La descarga Es cuando tú descargas un video Se tarda un poquito No ha visto Pero que se va a tardar con esto Porque está bajando A 8 megapíxeles Algunos no llegan Ni a 1 megapíxel Y descargan normal Pero este es 8 megapíxeles Amigos 8 megapíxeles Y de subida son 47 megapíxeles Y de subida son 47 megapíxeles Ustedes pueden ir cambiando de servidor Acá donde hay servidores Para que ustedes vayan probando Amigos Así que amigos Esta es una muy buena opción Para que ustedes mantengan El internet en alta velocidad En su casa Ya Tiene para que pases A 3 computadoras con cable Y a 8 Perdón A 10 Y a 10 usuarios Para que tengan internet Mediante wifi Que es con una clave Así como la estoy teniendo Ahora yo Y así como una clave amigos Así que todos A contactarse con mi persona Porque las antenas Están subiendo cada día más Así que todos A suscribirse Activar la campanita Compartir el video Para que ustedes Todos tengan internet En alta velocidad En su casa Así que todos A suscribirse Activar la campanita Y comunicarse conmigo Para vender las antenas Y amigos Así que todos A suscribirse Me despido con este video Deseándoles Que tengan una excelente Tarde Y que Dios les cuide Y le proteja siempre